9, cayó un 9 Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, bendiciones, 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 muchas bendiciones Acá me encuentro ahorita en el, en la Plaza de la Cultura San José, Costa Rica Quise venir a hacer un video aquí, aire libre Y aquí donde está un montón de palomas Porque quiero hablar un poco de lo que, quiero hablar un poco de lo que es el Espíritu Santo de Dios Nosotros sabemos que dice la Escritura que el Espíritu Santo descendió como paloma Dice la Palabra de Dios Entonces, quiero hablar un poco alusive a lo que es la Palabra de Dios referente al Espíritu Santo de Dios Así que, aquí me encuentro en San José, Costa Rica En el Parque La Plaza ¿Ves? Entonces, gloria a Dios, quiero hablar un poco alusive a las, a lo que es la presencia de Dios Así que, voy a dar un, voy a dar un minuto, unos 30 segundos para que se vayan conectando todos los hermanos Aquí estoy, aquí estoy, la Plaza de la Cultura San José, Costa Rica Aquí ando, donde voy a predicar una reflexión, no voy a ser tan larga porque estamos muy de libre Ok, pero, aquí están un montón de palomitas Vean La Paloma simboliza al Espíritu Santo No, no puede simbolizar al Espíritu Santo un zapilote Una verra piña Porque no es así Aquí es La Paloma Según relata la Biblia Simboliza al Espíritu Santo de Dios Bien Parece que, bueno, mientras alguien se va conectando Voy a ir hablando de la Paloma Dice, en el libro de San Mateo Capítulo San Mateo, capítulo 3, versículo 10 Jesús subió luego del agua Y aquí los cielos le fueron abiertos Y vio en el Espíritu de Dios que descendía sobre Paloma Y venía sobre Él Sea bendito el nombre de nuestro Dios Aquí podemos ver que la Paloma del Señor nos enseña Dice que, de hecho, es un mandato Cuando Jesús le dijo a los discípulos Vaya y predique el Evangelio a toda criatura Y el que creyere y fuere bautizado será salvo Bendito el nombre del Señor Y miramos nosotros el gran ejemplo que lo da Jesucristo Hay un ejemplo que lo da el Señor muy grande Y es el mismo Amados hermanos Llegando donde fue el bautista Para que lo bautizase Bendito el nombre de Dios Nosotros sabemos que la Palabra del Señor nos enseña Que es un mandato Ahora, ya miramos que nosotros cuando fue bautizado Dice la Palabra de Dios Que Jesús llegó donde fue el bautista Bajó al río, a las aguas Y dice que a levantarse Dice la Palabra de Dios O sea, fue sumergido en las aguas Y luego Descendió de Se levantó de las aguas Y mientras dice Jesucristo Se levantaba Y era después bautizado Dice que El Espíritu Santo bajó Y descendió como paloma Dice la Palabra del Señor Sobre Jesús Eso simboliza el Espíritu Santo de Dios Entonces nosotros vemos Que lo que La Palabra del Señor nos enseña Y dice que el Espíritu Santo Descendió sobre Jesús Como paloma Bendito el nombre de Dios Y por eso Decidí venir A este parque Hoy Y predicar el libre Para mostrarle a usted Cómo está Condido de Paloma Este lugar Entonces Dice que Descendió como paloma El Espíritu Santo El Espíritu Santo de Dios Amados hermanos Desciende Sobre cada persona Nacida de nuevo Sobre cada persona Que nace de nuevo Y que nace del agua Y que nace del Espíritu Es necesario Nosotros poder creer Bendito el nombre de Dios Que Existe el Espíritu Santo Y que es necesario El Espíritu Santo Y que tenemos que creer En el Espíritu Santo Y que nosotros Tenemos que creer Que recibimos Al Espíritu Santo En el momento Que nosotros Recibimos a Cristo Bendito el nombre de Dios Alabado sea el Señor Entonces nosotros miramos Que el Espíritu Santo Desciende sobre Jesucristo En ese momento Que bautizado Bendito el nombre de Dios Y después de ser bautizado Desciende Entonces nosotros miramos Que cuando Jesús Bendito el nombre de Dios Va Amados hermanos Antes de irse Antes de irse al cielo Él viene Y le dice Bendito el nombre de Dios A los discípulos Alabado sea el Señor Y dice Yo me voy Pero no los dejo huérfano Ni los dejo solo Enviaré al Espíritu Santo Dice Le dice Al Consolador Para que lo guíe A toda justicia Y a toda verdad Entonces nosotros Estamos viendo Amados hermanos Que Dios Le deja una promesa Bendito el nombre de Dios A los discípulos Deja una promesa A nosotros A la iglesia del Señor Y dice Bautizarán Espíritu Santo Y fuego Alabado sea el Señor En el libro de los hechos Capítulo 2 Nosotros miramos Amados hermanos Que ahí sucede Algo maravilloso Algo poderoso Dice la escritura Que estaba 120 aproximadamente Ahí Bendito el nombre de Dios Dios bendiga Nuestro hermano Alberto Bendito el nombre de Dios Alemán Dios bendiga En este momento Gloria al Señor Está enviando Su reporte Gloria al Señor Jesucristo Y nosotros miramos Amados hermanos Alabado sea el Señor Que en el libro de los hechos Dice la palabra Y estaban todos unánimes En un solo sentir En un solo pensar En un solo propósito Y dice Que descendió El Espíritu Santo Sobre ellos Entonces descendió El mismo Espíritu Santo Que descendió Como paloma Con Jesús Después de haber subido De las aguas A ser bautizado Es el mismo Amado hermano De hoy en día Que está bautizando A la iglesia del Señor A los hermanos A las hermanas de la iglesia Yo bendigo a nuestro hermano Freddy Gómez Bendito el nombre de Cristo Jesús Lo estoy viendo Lo estoy viendo Y dice Gloria al Señor Entonces hermanos Alabado sea el Señor Nosotros miramos Que el Espíritu Santo Bautiza A los 120 Que estaban aproximadamente En el aposento alto Es de ahí Cuando la gente Amado hermano Recibe el poder de Dios Por medio del Espíritu Santo Comienzan a hablar En otras lenguas Alabado sea el Señor Reciben poder y unción Alabado el nombre de Cristo Entonces Que simboliza esto Dice la palabra de Dios Y dice que cuando salió Del agua Jesús recibió El Espíritu Santo De Dios Entonces Ahí en ese mismo momento Jesús comienza A ejercer el ministerio Dios bendiga Nuestro hermano Freddy Amén Estamos aquí Estoy en Costa Rica En la Plaza de la Cultura Gloria a Dios Predicando aire libre Y me vine al parque Aquí donde está Hay mucha paloma Para reflejar un poco De lo que quiero hablar Entonces Cuando Jesús El Espíritu Santo Desciende sobre Jesús Al ser bautizado Dice que el Espíritu Santo Desciende como paloma Entonces ¿Qué es lo que está sellando? Ahí, aleluya Está Uno cumpliéndose El mandato del bautismo Pero dos más importantes Porque estoy hablando Del Espíritu Santo Dice Desciende el Espíritu Santo De Dios Ahí dice la palabra del Señor Mira acá que bonito Entonces Desciende El Espíritu Santo Dice la palabra de Dios Como paloma Sobre Jesucristo Entonces El Espíritu Santo Desciende Sobre los 120 Próximamente Que están en el aposento alto Y que Y que nosotros miramos Que el Espíritu Santo Trae algo maravilloso Trae algo poderoso Dice que Recibieron el Espíritu Santo Entonces En ese momento Recibieron el poder de Dios Recibieron la unción de Dios Recibieron la gloria de Dios Amados hermanos Aleluya Bendito en nombre de Cristo Y comenzaron a extenderse A predicar la palabra de Dios Con prodigios Y señales Y milagros Entonces la iglesia del Señor Tiene que anhelar La presencia del Espíritu Santo El pueblo de Dios Tiene que anhelar El Espíritu Santo La iglesia Tiene que buscar Al Espíritu Santo Ya que el Espíritu Santo Es el que nos da fuerza Nos da unción Nos da poder Amados hermanos Lo trae aceite fresco Bendito en nombre de Dios Trae dones Trae ministerios Trae talento A la iglesia del Señor Bendito en nombre de Cristo Entonces necesitamos nosotros Anhelar al Espíritu Santo De Dios Para que Dios Aleluya Obre en la iglesia Ahora Necesitamos el Espíritu Santo De Dios Para que la iglesia Tenga poder Para que la iglesia Aleluya Hagan sanidades Para que hagan milagros Para que haya prodigios Para que haya bautismo Para que haya sanidad Para que haya restauración Para que Aleluya Para que sucedan Muchas cosas extraordinarias Maravillosas En la iglesia O en el hombre de Dios Esa mujer de Dios La mujer y el hombre de Dios Necesitan ser bautizados En el Espíritu Santo De Dios Miramos nosotros En el libro de Joel Capítulos Capítulos El capítulo 2 Versículo Dice la palabra En el libro de Joel Dice la palabra Y recibiréis poder Cuando venga sobre vosotros El Espíritu Santo Entonces nosotros miramos En el libro de Joel Se profetiza En el libro de San Mateo Alabado Señor Jesucristo mismo Se bautiza en agua Y desciende como paloma El Espíritu Santo 3 En el libro de los hechos Capítulo 2 Dice Y descendió el Espíritu Santo Sobre ellos Entonces hay un cumplimiento Y podemos seguir viendo Que el Espíritu Santo No solamente es para ahí Sino que dice Que se fue Cornelio Perdón Se fue Pedro A donde estaba Cornelio Y dice que cuando Estaban de Cornelio Mientras Pedro Predicaba Dice que el Espíritu Santo Descendió Sobre los que todos Que estaban en ese lugar Dice la palabra del Señor Entonces entró Solo los gentiles No solamente Solo los judíos No solamente Amado hermano Ni los romanos Era solamente de ellos Sino que el Espíritu Santo Vino a descendió Solo los gentiles Dios bendiga Nuestro hermano Melio y Mendieta Aleluya Está ya reportándose Dios bendiga Nuestra hermana Erika Aguirre Gloria al Señor Está reportándose Bendito en nombre De Cristo Jesús Entonces que nosotros Miramos Amados hermanos Alabados Del Señor Miramos nosotros Que el Espíritu Santo Comienza a descender Solo los gentiles Quienes son los gentiles Nosotros Aleluya Pero nosotros Vimos adoptados Por medio de la sangre De Cristo Al recibir a Cristo Por lo tanto Somos herederos También de la promesa Del Espíritu Santo De Dios Es ahí Amado hermano Donde la palabra Se cumple Donde el libro De Joel dijo Y sobre toda carne Será ramado Del Espíritu Santo Entonces ahí se cumple ¿Por qué? Porque no solamente Cae sobre los judíos Sino también cae Sobre nosotros Los gentiles Y es una promesa Que todos nosotros Tenemos que anhelar Es una promesa Que todos nosotros Tenemos que buscar El bautismo Del Espíritu Santo Dios bendiga Nuestra hermana Mari Tijerino Bendito nombre de Dios Dios bendiga Al líder A José Bravo Roja Líder José Bravo Roja Gloria al Señor Bendiciones a todos Entonces hermanos Hermanos Me encuentro aquí En Plaza de la Cultura Costa Rica Y decidí hoy Venir a predicar acá Porque estoy hablando Del Espíritu Santo Y aquí es un parque Donde hay muchas palomas Entonces Miramos nosotros Que el Espíritu Santo De Dios No hace excepción De personas Siempre y cuando El hombre y la mujer De Dios Le anhele Le busque Le desee Aleluya A él Gloria al Señor Dios bendiga A nuestra hermana Gregorina Perdón Georgina Bonilla Bendito nombre del Señor Bendiciones A nuestra hermana Gloria a su Jesucristo Que nos esté viendo Entonces Amados hermanos El Espíritu Santo Desciende Suelo gentil Y así Nosotros miramos Que habla la Biblia Y relata la palabra Que cuando Pablo Y todos los apóstoles Comenzaron a predicar Y a extenderse Sobre la tierra Nosotros miramos Que llegaron a lugares Dice que se asustaron Porque El Espíritu Santo Amado hermano Había descendido Sobre aquellos Tres mil En el libro De los hechos Y esos fueron A pretender el Evangelio A otras partes Porque iban Porque iban llenos Del poder de Dios Por medio Del doctino Y del Espíritu Santo Que habían recibido Allá Bendito nombre de Cristo En el aposento alto Dios bendiga A nuestro hermano Melvin Bendita De allá Managua Recreo del estudio Veraca Ahí está Mi hermano Melvin Arreglista Gloria al Señor Jesucristo En mi música Allá En el recreo Managua Nicaragua Gloria al Señor Jesucristo Así amado hermano Aleluya Que necesitamos Hoy más que nunca De revestirnos Del poder de Dios De revestirlo Del Espíritu Santo De revestirlo De la unción de Dios Es el tiempo De avivar el fuego De Dios Por medio del Espíritu Santo Sabes Yo decreté Y profeticé En diciembre Del año pasado Mientras predicaba En diciembre Y yo decreté O sea Yo profeticé Porque el Señor Vino sobre mí Y decreté Una palabra Que el Espíritu Santo Puso en mi vida Y era De que este año Dentraba un gavillento Sobre Nicaragua Alabados del Señor Y todo este año Entrando un gavillamiento Sobre Nicaragua Alabados del Señor No es que estamos Esperando un gavillamiento No es que estamos Viviendo un gavillamiento Desde enero Para acá Descendido un gavillamiento De poder de Dios En diciembre Yo decreté Esa palabra Que Dios puso en mi labio Y profeticé Que había un gavillamiento Sobre Nicaragua Usted puede ver En los mensajes En alabanza Del año pasado Y bendito el nombre De Cristo Dios se está cumpliendo Y de Nicaragua Van a salir muchos Y de Nicaragua Viene Costa Rica Honduras Salvador Guatemala Panamá Aleluya Bendito el nombre de Cristo Porque Dios Está descendiendo De manera poderosa Aleluya A sus hombres y mujeres Que están adelando La presencia del Espíritu Santo Dios bendiga a nuestra hermana Luz Torres Gloria al Señor Jesucristo Entonces El Espíritu Santo Es necesario Que se active en el pueblo de Dios Es necesario que se active en usted Es necesario que se active en mí Recuerde bien Que el Espíritu Santo Descendió Como dice Como paloma Sobre Jesús Ahora el Espíritu Santo Desciende Sobre nosotros Aleluya Por medio del bautismo Del poder de Jesucristo Así que Es importante Anhelar Aleluya Al Espíritu Santo De nuestra vida Es importante Buscar el Espíritu Santo De nuestra vida Bendito el nombre de Cristo Jesús de Nazareno Así que Ahora Como se busca el Espíritu Santo Se busca en ayuno Se busca en oración Se busca en búsqueda Se busca en alabanza Se busca en exclamor En la madrugada Por la noche En la tarde Todo el día Alaba a Dios Se busca por medio De la alabanza Cuando le alabes al Señor Alabado sea Jesucristo Se busca por medio De la palabra hermano Hay gente que ha recibido El bautismo del Espíritu Santo Leyendo la escritura Hay gente que ha recibido El Espíritu Santo Alabando a Dios Hay gente que ha recibido El Espíritu Santo Escuchando la palabra de Dios Hay gente que ha recibido El Espíritu Santo Amado hermano En ayuno Hay gente que ha recibido El Espíritu Santo Leyendo la palabra Hay gente que ha recibido El Espíritu Santo Amado hermano Aleluya En la oración En todo momento Que estamos en la presencia de Dios de dios ha llegado el tiempo aleluya de darle lugar al espíritu santo en nuestra vida es el tiempo de despertar es el tiempo aleluya de buscar la gloria del señor recordemos que el motivo del espíritu santo es para todos nosotros no solamente para los de israel sino para nosotros ya que nosotros somos adoptados por medio de cristo en el momento que recibimos recibimos a cristo la palabra yo dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron más a los que le reciben a los que había la palabra a los que le recibe le da potestad de llamarse hijo de dios así que somos nosotros hijos de dios los que hayamos recibido cristo por lo tanto tenemos nosotros el derecho de ser bautizado en el espíritu santo tenemos el derecho de recibir el poder de dios tenemos el derecho de recibir la promesa del señor y es ahora cuando nosotros necesitamos el bautismo del espíritu santo para poder seguir adelante amados hermanos el espíritu santo te da fuerza te da fortaleza te da unción te da poder te da dominio propio te santifica te llena de dones te llena de unción te llena de mi dios el espíritu santo es el que reparte dones el espíritu santo es que reparte ministerio el espíritu santo aleluya es el que usa al hombre y mujer que le sirve al señor así que es el momento de que busquemos al espíritu santo de dios bendito y alabado sea el nombre de nuestro dios así amados hermanos que muchas bendiciones en esta maravillosa mañana alabado sea el señor y les saludos desde aquí de san jose costa rica y me encuentro en el parque le dije una vez más la plaza la cultura y aquí me vine amados hermanos porque es un lugar donde hay muchas palomas y quería reflejar un poco de lo que es hablar cuando la paloma descendió sobre jesucristo así que muchas gracias a todos los que se conectaron la bendición del señor cada uno de ustedes amados hermanos les recuerdo seguirme a youtube por favor llámame youtube amados hermanos busquen mi canal original mi canal original o sea significa busquen los vídeos más recientes las músicas más recientes ahora por medio de facebook usted puede entrar a mi canal los los vídeos de la música y yo público que yo comparto de youtube el link lo envío a facebook para que usted entre a mi canal de youtube pueda ver lo nuevo que estoy haciendo por la gracia del señor entonces cuando usted entre a mi canal por medio de facebook a la que llegó la invitación usted ahí se suscribe en mi canal original amados hermanos porque hay muchos hay varios canales que están usando mi imagen mi identidad mi música aleluya pero no son mí yo sólo tengo un canal solamente un canal de youtube así que les invito para que de mi canal de youtube y ahí pueda ver lo que dios está haciendo en las actividades que estoy sacando haciendo aquí misiones en costa rica ando ahorita de misiones sirviéndole a mi rey de reyes y señor de señores sea bendito el nombre de jesucristo así que bendiciones para todos no sé quién están conectados ahorita pero hay gente conectada ahorita así que muchas bendiciones amados hermanos alabados el señor oren a dios siempre pido pido duración para que dios me respalde para que dios me cura para que me ilumine para que su bien de su presencia para que si yo me de salud y el señor me bendiga para seguir yo esté sufriendo lo que necesite y acá en esta gira misionera la cual es una gira por fe alabados el señor es una gira por fe misionera en el cual ando yo mismo ando este cómo se llama solventando mi gato con la ayuda y la bendición de nuestro señor jesucristo bendito sea el nombre del señor dice josé villanueva bendito nombre del señor dios bendiga nuestro hermano josé villanueva gloria sobre su cristo muchas bendiciones hayas amado hermano en sus hogares en sus casas así que ahorita ya voy a desconectarme gloria señor este es el parque de la mercedes este aquí en central gloria al señor jesús aquí en san josé costa rica puede ver gloria a dios así que aquí estamos con la gracia del señor en esta gira misionera bendiciendo y alabando al rey de gloria si tienen alguna pregunta hermanos míos puede chatear me y ahorita voy a quedarme aquí un minuto para eso tiene alguna pregunta cabo se mira se mira tremendo sí aquí se mira bonito todo esto voy a mucho con vista un poco de vista suma para que pueda ver la foto aleluya así que miraron un poco las palomas y para muchas 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 palomas gloria al señor jesucristo dios bendiga los hermanos que estuvieron conectados el día de ayer es una bendición ayer los hermanos están muy contentos me felicitaron y la gloria sea para dios y la obra para el señor del mensaje le gustó muchísimo la palabra el día ayer y el día de hoy pues estoy por acá en el parque la mercedes de san jose costa rica y acompañado del padre y el hijo y el espíritu santo porque es lo que me acompaña y quien más feliz que me acompaña mi padre el libro es otro conmigo así que ando muy bien acompañado gloria si ocupa con mi rey dice aquí me yolette lópez bendiciones bendición de mano yolette lópez allá aclaración de 50 dice nuestro mario de de a ver cuándo me invitas a conocer costa rica y hay claro en la próxima la próxima ira venga conmigo ser misiones y el voto a la próxima venga conmigo ser misión de iba a ver que vamos a andar gozándonos en la presencia del señor y aquí dice aquí milagro herrera lo estoy viendo bendiciones hermana milagro herrera gloria sea jesucristo muchas bendiciones muchas bendiciones así que gloria jesús y bendiga a los que se están conectando a través de ahorita aquí estoy en el parque d perdón la plaza de la cultura la plaza de la cultura pues la plaza de la cultura donde acabo de predicar referente al espíritu santo ya que es un parque donde hay muchas palomas vea no pude leer lo que salió ahorita ahí no lo pude leer alabado sea el señor así que muchas bendiciones hermano a todos a todos que vale que vale que vale el país cuánto debe una bolsilla después el segundo para que vean la paloma como comentó compremos ahí ya ver montón de palomitas vea 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 lo que le voy a enseñar vea 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 ve Se me comió todo el maíz Dice como paloma Desciende el Espíritu Santo Dice la escritura Como paloma Desciende el Espíritu Santo de Dios Están peleando por los grandes países No estén peleando Come, come, come No estén peleando Adiós Que bendición, verdad Que bendición, verdad, hermanos Aleluya Así, amados hermanos Que, gloria a Dios Me alegra Que los hermanos Le agradezco Le agradezco todo el corazón a los hermanos que vean que se conectan Gloria a Dios, para ver la transmisión Así que muchas bendiciones, amados Ahí sí Y si no puede leerlo como acá Vea, ya una vez Pura vida, mi hermanillo Bendiciones Gloria a Dios ¿Qué dice aquí? Moisés Araica Dios le bendiga Amén Bendición, hermano Moisés Bendición, hermano Milagro Herrera Acá donde lo que se está conectando Gloria al Señor Ahí les invito para que escuchen la predicación Verdad que di hace un momentito No la hice muy larga No la hice muy larga Ahí sí un poco corta Gloria a Dios Y este Voy a darle un poquito aquí más de imagen Para los hermanos que no conocen esta parte Aquí se llama La Plaza de la Cultura San José Costa Rica Dios bendiga a nuestra hermana Carolina Hernández Dios bendiga a nuestra hermana Carolina Hernández Saludos hasta allá, Panamá Gracias a ti